CIGC. Centro, noventa y seis punto tres. Póngala. Pásala, pásala. Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de emergencias médicas al veintidós noventa cuatro 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 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos en emergencias médicas. WhatsApp, programa horizontes, ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos. Envíenos sus comentarios, noticias, audios, y videos al WhatsApp. Programa horizontes, ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos. Despertar cada día a empezar la vida una vez más hasta encontrar en el horizonte. Horizonte, la música. Horizonte, como un sueño que no tiene final. Horizonte, entre el cielo y el mar. Este es nuestro lugar. Este es nuestro lugar. Buenos días. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigas y amigos, este servidor es Garubuel. En nombre de todo el equipo les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí, en este, su programa de cultura ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica hoy. Gracias amigos, gracias amigas, por acompañarnos en esta hora de democracia radial, como es Horizonte, su programa de cultura ciudadana. Un programa que nació hace más de 17 años, con la única finalidad de que ustedes y nosotros tengamos un espacio en el cual podamos compartir diferentes temas nacionales e internacionales. Esta es la única finalidad. Y insisto una vez más con lo que hemos venido recordándole a todos y a todas, nosotros no estamos en contra absolutamente de nadie. Estamos a favor de la paz, a favor de el respeto, a favor de la tolerancia, a favor de la vida, a favor de la confrontación de ideas, no importa si son similares o totalmente contrarias, aquí se respetan todas las opiniones. Al final, querida amiga, estimado amigo, son ustedes los oyentes quienes al final toman la decisión si comparten o no comparten lo expresado acá. El tema de hoy es un tema muy delicado, vamos a hablar sobre secuestros, pero antes, permítame recordarle el número de whatsapp, si usted quiere reportar sintonía, si usted quiere opinar conforme avanza el tema, nuestro número de whatsapp, 83414142, ese es el número de whatsapp del programa Horizonte, si no lo tiene, agréguelo en este momento, 83414142. Usted nos escucha a través de 96.3, Radio Centro para todo Costa Rica, y si tiene que apartarse de su aparato de radio, ingrese a la siguiente dirección, en la red social de Facebook, nuestra dirección es muy sencilla, facebook.com barra inclinada programa radial Horizontes, facebook.com barra inclinada programa radial Horizontes, esa es la dirección nuestra, ingrese ahí, déle seguir, déle me gusta, y de inmediato usted podrá escucharnos en su tablet, en su computadora, o desde teléfono celular, en cualquier parte del mundo. Así como hoy lo está haciendo nuestro buen amigo Luis Bonilla Guzmán, que se encuentra allá desde New Jersey, nos está reportando sintonía, le deseamos un feliz viaje con Luis Bonilla, a él y a su familia, una buena estadía, ya deben de estar bastante frío allá en New Jersey, gracias don Luis por reportar sintonía, igualmente Mario Arias desde Nueva York, que es experto en temas de seguridad, narcotráfico, etcétera, etcétera, también está en sintonía, y este poco a poco vamos a ir ahí mencionando, mencionando algunas personas que reportan sintonía, igualmente lo está haciendo don Raúl Lacayo, que dice que un saludo para el invitado, y aquí nos envía la fotografía de su vehículo, donde dice 96.3, 96.3, es lo que están poniendo aquí en sintonía. Bueno, aquí tenemos de todo. Gracias don Luis Bonilla, ahí ya recibimos su saludo nuevamente. Bien amigos, el tema de hoy es un tema muy delicado, hemos visto cómo hay intentos de los grupos criminales de nuestro país, por retomar, y digo retomar porque pocas veces se dan casos, pero bueno, en esta descomposición de inseguridad, y la falta de recursos que hay en los cuerpos policiales de nuestro país, las bandas criminales siempre están viendo a ver por dónde se pueden meter, y es el caso que nos ocupa hoy con el tema de los secuestros, cómo evitar un secuestro. Bueno, para hablar sobre ese tema, un tema tan delicado, tan importante, hemos invitado al licenciado Gerardo Castaigne. Don Gerardo Castaigne es asesor antisecuestros, ex jefe del OIJ, catedrático, negociador de rehenes, investigador criminal, fundador de la unidad de negociadores del organismo de investigación judicial, y fundador de la unidad táctica del organismo de investigación judicial. Nos parece que don Gerardo es la persona indicada en el día de hoy para compartir con nosotros este tema tan delicado, secuestros en Costa Rica, evite ser una víctima, así es que póngase cómoda, póngase cómodo, acompáñenos durante esta hora, para que todos aprendamos, desde luego que este servidor va a aprender mucho también del licenciado Gerardo Castaigne, con sus apreciaciones. Démosle la bienvenida al licenciado Gerardo Castaigne, acá a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Licenciado Gerardo Castaigne, un gusto volver a compartir con usted, bienvenido a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Muchas gracias, don Edgar, y estoy para servirle a ustedes y a las personas que nos escuchan, tal vez para comprender un poquito mejor, o dar más información sobre algunos aspectos que son importantes, le agradezco de verdad. Los agradecidos somos nosotros, licenciado Gerardo Castaigne, un hombre con su experiencia, con su capacidad, que nos acompañe con un tema tan delicado. Tal vez podríamos empezar hablando de algo que mencionaba yo ahora al inicio del programa, y es la falta de recursos en los cuerpos policiales. Hemos visto cómo, y vamos a ser muy claros, no es en esta administración, es que en las últimas administraciones, el Ministerio de Seguridad Pública y los otros cuerpos policiales, como puede ser el presupuesto que le llega al OIJ y a otras policías, Policía de Migración y otras policías, se ha visto disminuido, definitivamente, los cuerpos policiales atraviesan una situación muy, muy, muy crítica, y entonces nosotros los ciudadanos seguimos pidiendo a gritos más seguridad, y estamos aterrorizados con la cantidad de asesinatos, ajusticiamientos, crímenes, y ahora con la ola de secuestros, con estos últimos secuestros que se han presentado, desde el de George Angulo, que dichosamente fue recuperado con vida, luego el señor Gurdjian, hace unos días, la semana pasada, y luego el fin de semana pasado, casi hace ocho días, también otro empresario que fue secuestrado cuando salía de la zona franca del Coyol, y que logró escapar con vida. Difícil el asunto, para nosotros entenderlo, pero les doy la palabra para que hablemos primero de la escasez de recursos que hay en los cuerpos policiales. Don Gerardo, lo escuchamos con atención y con mucho respeto. Adelante. Le agradezco mucho, don Edgar. Es importante establecer algunos aspectos para comprender mejor el tema de fondo, y es que la fuerza pública es el primer nivel de contención que tenemos en Costa Rica y como sociedad, ante el delito. La idea es que no se cometan delitos, esa es la función de la fuerza pública, en forma ideal. El asunto que está ocurriendo ahorita, o la situación actual en la fuerza pública, es que tal vez se está dando una información no dolosa de parte de otras instituciones, pero sí con desconocimiento, porque se habla de mil cuatrocientas plazas que no se han puesto en actividad en seguridad pública, y eso no es del todo cierto. Lo que está ocurriendo es un fenómeno administrativo que es muy usado también en otras instituciones, y son los ascensos interinos. De esas mil cuatrocientas plazas que se habla, la mayoría, más de mil, son ocupadas por personas, perdón, por funcionarios, digamos, de agente uno a agente dos. Al estar en agente dos, en forma interina, no se libera la plaza de agente uno. Entonces, eso es lo que está sucediendo ahorita en seguridad pública. O sea, no es que hayan mil cuatrocientas plazas disponibles, mucho menos. Más de mil están ocupadas de esa manera. Entonces, entraban toda la posibilidad de nombramiento de policías en un momento como el actual, que es crítico, y en realidad lo que hay ahí son como más o menos trescientas plazas que tiene que hacer. Claro, seguridad pública un esfuerzo por mejorar o agilizar la forma de reclutamiento de personas, de oferentes para ser policías sin dejar de lado todos los filtros que son necesarios para un ente policial como este. Ahora, lo vamos a ver, es esto que les hablaba al principio, de esta plaza que están ocupadas por, digamos, agentes dos sin liberar, agente uno, también seguridad pública tendrá que hacer un esfuerzo supremo para reforzar todo lo que sea recursos humanos y cualquier otra oficina complementaria para nombrar a estas personas de manera, de acuerdo a la ley, en los puestos en propiedad, porque si no, no se van a liberar las otras plazas, y aquí se incide en todo lo que es la prevención de los delitos, incluyendo los secuestros. Lo otro que está ocurriendo ahí en seguridad pública es el avituallamiento, la logística para los policías. Todos los procesos que hay administrativos son burocráticos, son engarrotados y no permite que haya una uniformidad en la en la dotación de equipo para todos los policías. En algún momento podrá ser de un tipo, en otro momento de otro tipo precisamente, por todos los procedimientos que se tienen que hacer a nivel de compra, y aquí la Contraloría debe ayudar para que se establezca un sistema uniforme, para que todos los policías tengan el mismo tipo de uniforme, de acuerdo a la ley siempre, y contemplando todos los aspectos correspondientes para no, no, que no se vaya a involucrar una situación anómala. Eso es sumamente importante. Lo otro que sí hay que hacer también es una oficina de supervisión de campo, y eso lo tiene que hacer el OIJ también, porque el policía sale a la calle pero ahí se desvincula, y debería haber una oficina de campo, agentes de campo, que estén supervisando la labor de los policías para que haya una garantía de transparencia en las labores. Totalmente de acuerdo, hace mucho tiempo venimos nosotros, ya tenemos años de estarlo diciendo, insistiendo, y la respuesta que nos daban es, bueno, es que en seguridad pública se le delegó la supervisión al director, pero el director tiene muchísimas cosas que hacer, además de que no está en el campo propiamente. Hace unos años sí teníamos la inspección de autoridades que andaban en el campo viendo a ver cuál era la eficacia y la labor, y que se estuviera cumpliendo con eso. Además le pregunto, ya que le tomé la palabra, don Gerardo, en este caso, en cuanto a lo que son recursos humanos en el Ministerio de Seguridad Pública, creo, creo, y quiero escuchar su opinión, que hay que hacer una limpia en lo que son los puestos, las plazas, porque hay contradicciones en cuanto a la cantidad de gente que, de oficiales que hay. Hemos escuchado a don Mario Zamora Cordero hablar en una conferencia de prensa, habló de que los aproximadamente 12 mil funcionarios del Ministerio de Seguridad, como cuatro días después, habló de los 11 mil, y una semana después vuelve a decir, dice, bueno, los 14, señor presidente, los 14 mil, era hablándole al presidente, los 14 mil funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública, estamos para servirle al país, bueno, en una semana hemos visto diferencias muy grandes, y creo que es que no se tiene claridad de cuánto personal hay exactamente en el Ministerio de Seguridad Pública, y siempre ha sido un tema muy difícil, lo que es la administración del recurso humano, pero sí hay que hacer un auditoraje, una limpia, para saber exactamente cuánta gente tenemos en el Ministerio de Seguridad Pública. ¿Qué opinión le merece esta precisión mía? Sí, sí, claro, no, no, es aceptada, y lo que hay que tomar en cuenta, tal vez son los momentos, ¿verdad?, que a veces hay mucha presión, y una persona como Mario debe tener bastantes cosas en la cabeza, pero no, no, tiene razón usted, lo que hay que hacer ahí es establecer exactamente, porque eso que le mencionaba anteriormente, es un hecho, ¿verdad?, la de las mil cuatrocientas, vamos a ver, de las mil cuatrocientas, este no recuerdo el número ahorita, pero de las plazas que se mencionan, o que se mencionan por parte, creo que es de Hacienda, o la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, no todas, no todas, están para nombrar, es que hay un entrabamiento administrativo, en que sí, para trabajar eso van a tener que, valga la redundancia, tener presupuesto, seguridad pública, nombran a personales, recursos humanos, y hacer eso que dice usted también, establecer una situación real de las plazas de policías que hay, y a la mayor verdad, nombrarlos, y liberar las otras plazas. Además, deberíamos de saber los costarricenses, de toda la planilla del Ministerio de Seguridad Pública, ¿cuántos son oficiales de campo?, ¿cuántos son oficiales administrativos?, ¿cuáles están?, ¿cuántos están en otras labores, como es el cuido y resguardo de embajadas y expresidentes y de algunos dignatarios, como el señor presidente de la República, sus ministros, etcétera, etcétera, o sea, deberíamos de tenerlo todo separado, en una empresa privada se hace así, pero no entendemos por qué en el ministerio, durante décadas, no estoy responsabilizando solamente a esta administración, durante décadas se ha manejado como cifras globales, y yo por eso muchas veces sonrío cuando hablo con algunos ex ministros o ministros inclusive de seguridad pública, y me dicen, Edgar, es que tenemos 12 mil o 14 mil, y bueno, yo tengo más de 20 años estar oyendo 10 mil, 12 mil, 14 mil, es decir, no hemos subido, entonces, en todo este tiempo seguimos con las mismas cifras, bueno, es aproximadamente como que falta ese auditoraje, yo creo que los costarricenses deberíamos de saber, bueno, la planilla total del ministerio de seguridad pública, voy a ponerlo de ejemplo, son 15 mil personas, de esos 15 mil, 3 mil son administrativos, ok, quita esos 3 mil, eso no están yendo a la calle, eso no nos están dando seguridad, impactando en la calle, están administrando parte de la seguridad, se entiende, pero no están en el campo, ok, de esos que quedan, tantos están en protección de dignatarios, el señor presidente, las casas de ministros, expresidentes, embajadas, etcétera, 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 ok, tantos menos, póngale ahí mil 500 menos, cuántos nos van quedando, bueno, quedan 10 mil al final, bueno, 10 mil, para turnos de 24 horas, cómo se distribuye eso en todo el país, en los 84 cantones, cuántas delegaciones tenemos, etcétera, etcétera, y así vamos llegando a la gran realidad, que es lo que muchas veces sentimos, que en algunos lugares hay vacíos, hay huecos donde no hay suficiente fuerza pública, pero me parece que todo esto tiene un nombre también, usted lo dijo ahora muy bien, don Gerardo, falta recurso económico para poder destinar también, en medio de tanta presión que hay, para destinar las personas necesarias para poder ordenar de una vez por todas la casa, si es que se permite la expresión que estoy usando. Tal vez, ahí, disculpe que lo quisiera interrumpir, hay una cuestión sencilla, hay una parte administrativa y una parte policial, entonces lo que tienen que hacer establecer lo administrativo y no colocar gente que son policías en laborios administrativas, y yo estoy seguro de que eso lo van a hacer. Usted mencionó algo ahí histórico, que es que esta situación del engarrotamiento que hay para nombrar nuevos policías por la plaza que están ocupando interinamente en ascenso otros policías, eso es histórico, ¿verdad? No es ahorita, no es ni del antiguo exministro, ni exministro, no, eso viene desde hace tiempo, lógicamente, pero sí es importante que tanto don Mario Zamora como el viceministro Erick Lacayo tomen las decisiones que tienen que tomar con apoyo de las oficinas o instituciones que sean necesarios para que se cumpla este aspecto de la fuerza pública como preventora del delito, que es lo más importante, a nadie, nadie quiere que le maten a un familiar y que los hijos te investiguen, o sea, las ideas que no lo maten. Así es. Esto es sumamente que lo tomen en cuenta, y estoy seguro que va a ser así, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo, y sería un aporte grandísimo dentro de sus obligaciones, que en un momento dado digan, bueno, ya se liberaron todas las plazas, se están nombrando, se reforzó recursos humanos, y se van a empezar a hacer los cursos básicos, y tenemos más policías en la calle, que es sumamente importante para la prevención del delito, se quiera o no se quiera, hay gente que dice que las cámaras, todo eso está bien, pero se necesitan policías en la calle. Así es. Y mejor, hablamos también del avituallamiento, y que haya un procedimiento más, más fácil para para hacer las compras uniformes, o sea, que en toda delegación de policía, la fuerza pública, cada policía tenga lo mismo que tienen otros policías en otros lados, exceptuando situaciones especiales como guardacosas y el cuido de fronteras. Sí, estamos totalmente de acuerdo, este, ahora, ya que estamos hablando de recursos, dicen que sin, sin cacao no hay chocolate, definitivamente, hemos venido insistiendo, y el director del organismo de investigación judicial lo ha venido haciendo, no he escuchado a don Mario, pero probablemente está pensando igual que su antecesor, don Jorge Torres, y otros ministros anteriores, que no se les está girando por parte del estado costarricense a los cuerpos policiales, hablo de todos, los impuestos de leyes específicas que fueron creadas para nutrir económicamente a los cuerpos policiales. Me refiero, por ejemplo, a la ley de los casinos, que va directamente para los cuerpos policiales, igualmente que el impuesto por cada caja de banano exportada, que va para todos los cuerpos policiales, y lo que son el impuesto a las sociedades también, este dinero no se les está girando, no se les está girando a los cuerpos policiales, además de que, como lo explicó muy claramente, y así es como a mí me gusta que digan las cosas públicamente, el director interino del OIJ, lo explicaba el día de ayer, diciendo que, ¿cómo es posible que si en estos momentos, pongámoslo de ejemplo, un gobierno amigo viene y les hace una donación de dos millones de dólares o de tres millones de dólares, no podrían utilizarlo porque la ley, en estos momentos, la ley de las finanzas les impide pasarse de los presupuestos de acuerdo a los gastos y el endeudamiento del Estado, o sea, estamos amarrados, por eso es que hay que sacar de esta bendita ley a los cuerpos policiales. ¿Qué opinión le merece, don Gerardo? Sí, yo he insistido desde hace años en eso, en eso, el 90% de esos impuestos que son ley de la República, le toca seguridad pública, un 5% al OIJ y un 5% al Ministerio de Justicia. Lo que está pasando, por ejemplo, ahorita el Ministro de Justicia hizo unos malabares ahí que yo no lo entendí nunca, pero los está haciendo y está trabajando con fondos externos, ¿verdad? O sea, no debería ser, él debería tener para ser más fluido en su función con todos los colaboradores o los empleados, de tener ese acceso a ese dinero, pero esto se ha venido hablando desde antes, incluso desde antes del ministro pasado, es una insistencia en que se le dé a seguridad pública porque hay que recuperar el país, o sea, no hablemos de no perderlo, o sea, hay que recuperarlo desde el punto de vista criminal, y desde el punto de vista criminal, si ya se perdió, eso está incluyendo en el turismo, en el comercio, a nivel internacional, pues vale la pena hacer un esfuerzo en esta situación, no sé, el Ministerio de Hacienda tendrá sus razones, pero todavía eso, desde un presupuesto que le van a aportar a seguridad pública, es un parche, ¿verdad? No es algo que se vaya a mantener más adelante, pero bueno, si vos entramos a los otros, pero... Vamos con el tema principal, el tema de los secuestros que nos tiene asustados, pero para no interrumpirlo, ¿qué le parece si de una vez me permite, voy a ir a una pausa de mitad del programa, y así nos vamos corridos después para no tener que interrumpirlo, para hablar sobre el tema de los secuestros que nos tiene, tan preocupados a los costalicenses, y queremos saber, queremos saber nosotros también algunas medidas de prevención que se pueden tomar desde el hogar. Aquí desde ya, antes de la pausa, quiero señalar la responsabilidad de nosotros en ser discretos con las cosas. No se vale que nuestros hijos, o en ocasiones, los padres, sea mamá o sea papá, adultos de la familia, estén publicando todo en redes sociales. Este es el chuzo que me compré ahora, ahora estoy estudiando casa, le regalé un carro a mi hija que vale 140 mil dólares, a mi esposa un carro, un Range Rover de 240 mil dólares, este es el yate que me acabo de comprar, al fin se me hizo realidad, uno de los yates más grandes de la marina, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de información que estamos colocando en redes sociales, nos hacen casualmente ponernos en el radar de los grupos criminales. Vamos a una pausa y venimos con el experto, el que sabe, el que nos está acompañando hoy, el licenciado Gerardo Castaño. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Si digo humanidad deshumanizada, pueden creerme que no lo hago con rencores o pensamientos tendenciosos. Así que, libre de conciencia, les pido que analicemos. Ahora es usual la frase se debe humanizar, el entorno de trabajo, los servicios de salud, humanizar la educación y hasta las redes sociales, para dar a entender que requerimos empatía hacia el sentir o las necesidades del prójimo. Pero en la práctica, no veo avance hacia el sentido correcto. Por ejemplo, si uno ve el esfuerzo desplegado en estos días por varios países, con lo mejor de su tecnología, para rescatar a un grupo de expedicionarios hundidos cerca del Titanic, concluiría que la humanidad sí desea rescatar a la humanidad. Pero si observa que en aguas menos dificultosas, se ahogan por cientos los que huyen de la persecución, la pobreza o la guerra, entre ellos niños y ancianos que sobrecargan embarcaciones apretujados y con hambre, muchas veces en embarcaciones improvisadas. Lo mismo aquí en el Caribe que en el Mediterráneo. Y lo hacen ante servicios estatales de guardacostas o privados que eluden acercarse. Entonces, ¿entraría en duda sobre lo humana que es la humanidad? Me dolería concluir que lo que hace la diferencia de un caso a otro es lo mismo que ha generado la falta de humanidad por siglos, el materialismo y el interés político y económico. Como que en humanidad no actuamos a como hablamos. Ahora, la novela de Carlos Monge, Ana y el mandadero del Irenez ya se encuentra disponible en las librerías Lehmann y la Universidad de Costa Rica. Recuerde que esta novela, así como el libro de cuentos, sueños y verdades, puede adquirirlas en versión digital en Amazon o solicitándolo al 71 14 01 57. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntralo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó, actuamos o hablamos. WhatsApp, programa Horizontes, ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp. Programa Horizontes, ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y dos. ¿Buscas telas de calidad para confección de uniformes? Tenemos la solución de Decor Textiles, una empresa cien por ciento nacional. Te ofrece una amplia variedad de telas deportivas, casuales, microfibra y para pantalones de Decor Textiles. Aprovecha increíbles descuentos en nuestro veinticinco aniversario. Somos importadores directos. Estamos ubicados de la esquina noroeste del parque de Zapote, ciento veinticinco metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al teléfono veintidós ochenta noventa y cinco treinta y cuatro o visita nuestra página web en tdecorcr.com. Tdecor Textiles, tu aliado en telas de calidad. Pásala, pásala. Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de emergencias médicas al veintidós noventa cuatro 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 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas. Un médico a tu lado. Retornamos, retornamos a Horizontes, un programa de Cultura Ciudadana. Estamos hablando con don Gerardo Castaigne. Ustedes lo conocen, ustedes lo han escuchado muchas veces a don Gerardo Castaigne. El licenciado Gerardo Castaigne es asesor, antisecuestros, ex jefe del OIJ, catedrático, negociador de rehenes, investigador criminal, fundador de la unidad de negociaciones del Organismo de Investigación Judicial y fundador de la unidad táctica del OIJ. El tema que nos ocupa en la mañana de hoy, secuestros. Antes estuvimos hablando un poco de lo que son las finanzas de la administración de los cuerpos policiales y en particular del Ministerio de Seguridad Pública. Vamos a entrarle al tema que ustedes están muy atentos y muy preocupados como nosotros. Secuestros. Esto es algo tremendo. En los países en que se empieza a dar, nos decía una persona un día de estos, y aquí no vamos a ocultar la realidad de las cosas. Los secuestros en otros países son cosas de todos los días. Hay cinco, seis, siete secuestros todos los días. En países como México se acostumbra a mandar la oreja de un muchacho otras cosas más desagradables que nos decían. Inclusive cuando se trata de alguna hija o una esposa, es decir, de una dama o una femenina, generalmente para presionar más a la familia están mandando inclusive fotos de la persona secuestrada con un grupo de personas de espalda todos desnudos y diciendo aquí estamos listos. Si usted no negocia rápido la vamos a violar entre todos, etcétera, etcétera. En otros casos cuando son muchachos, repito, mandan el dedo, mandan la oreja, etcétera, etcétera. Es decir, es algo de terror propiamente. El secuestro es terror. Y hay personas que lo han vivido como el señor dueño de los gimnasios, don George Angulo, igualmente recientemente los últimos dos secuestros. Don Gerardo, ¿qué se puede hablar sobre los secuestros en Costa Rica? Primero, primero quiero empezar, como lo dice un día de estos, por una felicitación para el organismo de investigación judicial por la efectividad en cuanto al trabajo. Pero bueno, esto es parte del trabajo, detectar los grupos y la recopilación de pruebas. Pero usted que conoce el asunto, falta mucho todavía, falta mucho para llegar a condenar a estos grupos si es que se recopiló bien la prueba, etcétera, etcétera. Coméntenos al respecto. Le cedo los micrófonos. Ah, perdón, antes tengo aquí el licenciado Rafael Ángel Guillén Elizondo, le envía sus saludos, dice que está atento aquí a lo que se está expresando en el programa Horizontes. El buen amigo, el coronel Enrique Rodríguez, dice un saludo para ustedes. No solo la parte de recursos, de recursos es el problema en fuerza pública. Desde hace muchos años la formación se cayó. La pérdida de disciplina es donde inicia todo, dice el coronel Enrique Rodríguez, a quien enviamos un saludo. El doctor Walter Rubén Hernández Juárez, dice, muy bueno, con Gerardo Castaigne. Maneja muy bien los temas, él sabe mucho. Dice el doctor Walter Rubén Hernández Juárez, hasta ayer íbamos con 448 homicidios y sigue subiendo la pizarra. Esto es una locura de seguridad, dice el doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Un saludo para nuestro buen amigo el doctor Marco Vinicio Bosa, que está reportando sintonía. Igualmente para el doctor Eduardo Blanco allá en el hospital de Cartago, que está pegadito, pegadito. Quiero para los amigos que nos están poniendo sus saludos aquí desde, vamos a ver, ah, dice, aquí desde el Ministerio de Seguridad Pública. Por favor, no de nuestro nombre. Le puedo decir que en estos momentos no llegamos a 11 mil, y se lo digo porque tengo años de trabajar aquí y estoy relacionado con la parte de recursos humanos. Es mentira que tengamos 12 mil, 13 mil o 14 mil. Eso quisiéramos nosotros, pero no, estamos muy mal. Eso que dicen ustedes es cierto, hace falta una auditoría de recursos humanos. Quiero enviarle un saludo a un buen amigo, el licenciado Guillermo Hernández Barquero, que ayer tuve el gusto de compartir con él. Un saludo para él, un saludo para su esposa, también la licenciada Claudia Reyes. Siempre es un gusto saber de buenos amigos. Que Dios me los cuide, que Dios me los bendiga, y gracias por ser amigos de este servidor. Bien, don Bernardo, le cedo la palabra para que usted nos hable. Bueno, Edgar, gracias. Vamos a ubicar algunas situaciones. En los secuestros, por su motivación, hay tres tipos. Hay un tipo de secuestro psicológico, que se da cuando hay emociones involucradas, que puede ser violencia doméstica y otros aspectos de esos. Hay un tipo de secuestro que es patológico. Vamos a ver, cuando está involucrada también alguna enfermedad mental, está el político, que lo hacen los terroristas. Aquí el primero fue el de Cuco Arrieta, hace muchos años. Y luego está el secuestro extorsivo o secuestro predatorio, que es el que nos está ocupando en este momento y que afecta más a la sociedad. Por la ocurrencia geográfica, entonces están los secuestros urbanos, que se desarrollan en la ciudad. Están los secuestros rurales que los tuvimos allá por los 80, que los ejecutaban guerrilleros nicaragüenses en la frontera norte, que dejó mucha experiencia a la unidad de antisecuestro ahorita, que pertenece a la sección de delitos varios. Y esa es la situación en cuanto a esa ocurrencia. Dentro del aspecto operativo, hay una diferencia entre secuestro y toma de rehenes. Entonces, vamos a ver, en el secuestro, voy de pasito para que estén tomando apuntes o algo. En el secuestro, se sabe quiénes son, no se sabe quiénes son y no se sabe dónde están. O sea, se sabe quiénes son los rehenes porque tienen que cobrar el rescate, pero no se sabe quiénes son los secuestradores, porque obviamente quieren evitar la responsabilidad penal y no se sabe dónde están precisamente para evitar la responsabilidad penal. En la toma de rehenes, se sabe quiénes son, se sabe quiénes son y se sabe dónde están. Se sabe quiénes son los rehenes, se sabe quiénes son los perpetradores, que es la frase o el término que se utiliza para tomar rehenes, y se sabe dónde están. Aquí hubo una situación atípica porque eso ocurre generalmente a nivel político, pero ocurrió con los magistrados. Los magistrados no fueron un secuestro, fue una toma de rehenes. En este momento hago un paréntesis para agradecerle mucho al licenciado Guillén que me diera la oportunidad de ser el negociador en ese caso. Y entonces, hay esas diferencias y el tratamiento operativo también es distinto. De hecho, el caso de los magistrados, de la toma de rehenes de los magistrados, me dio la oportunidad de fundar la unidad de negociadores que ahorita existe ahí en el organismo, bueno, y con el apoyo del licenciado Guillén. Entonces, todo esto es la situación actual. Le decía yo que uno de los secuestros políticos, el primero fue el de un señor Cuco Arrieta también allá por los 80. Luego uno, un secuestro extorsivo, de los primeros fue el de Yolen y Cass. Ahí apenas estamos empezando a hacer las primeras armas en la Policía Judicial que pertenece a lo IJ. En este contexto, también hay que decirle a la gente, explicarle, que lo IJ es un complejo. O sea, principalmente está formado por tres departamentos, el Departamento de Medicina Legal, el Departamento de Ciencias Forenses, y el Departamento de Investigaciones Criminales, que es donde está la Policía Judicial. O sea, por ejemplo, un médico puede decir que trabaja en el OIJ, pero no es Policía Judicial. Entonces, para que se entienda la situación. A nivel histórico, se han presentado distintos secuestros. Uno de los donde empezamos a trabajar como unidad antisecuestro, no es la unidad de secuestros, la unidad antisecuestros, fue el caso de Álvaro Víquez. Por ejemplo, ese Álvaro Víquez era el hijo de un exdiputado, un señor Eduardo, creo, Víquez. Ahí empezamos a trabajar ya sistemáticamente, se aprendió mucho y se fue aprendiendo, y de hecho ahorita esa unidad de antisecuestros es efectiva totalmente. En el momento actual, esta ocurrencia de secuestros predatorios no es una industria, o sea, no se debe tomar como lo que sucede en México y en Colombia, sino que son situaciones que se dan esporádicamente. No, no, ahorita los secuestradores deben de tener conocimiento y en base a los últimos hechos de que la Policía Judicial está en capacidad de identificarlos, de localizarlos, de capturarlos. Aquí viene una situación. Todo lo que haga la Policía Judicial, la unidad de antisecuestros, a partir de 1998, en que entra en función el Código Procesal actual, la figura protagónica de la investigación criminal, que para mí eso fue una falla de la sociedad, no es del OIJ, no es de la gente, de la Policía Judicial. El protagonismo, desde el punto de vista jurídico, lo tiene el fiscal, cualquier fiscal o una fiscal. Entonces, a partir de 1998, ya los oficiales de la Policía Judicial, el OIJ, como lo conocen, no es el que interroga a los imputados, es el fiscal. Pero aquí nos tocamos con alguna situación y con todo el respeto del mundo, pero el perfil de un policía no lo tiene un fiscal, de hecho, no lo tienen muchas personas. Entonces, el fiscal, el que va a interrogar al imputado, pero ahí suceden también otras cosas. El fiscal tiene que llamar al abogado defensor, y el abogado defensor va a llegar y le va a decir al imputado de que se abstenga a declarar que es un derecho constitucional. O sea, es un derecho que tiene el imputado y que el abogado va a hacer realidad en el momento en que le diga que se abstenga a declarar. Y ahí viene otra situación. Eso obliga al fiscal que tiene que desarrollar una figura técnico-jurídica que se presenta a partir de 1998 con el Código Procesal Actual, que se llama dirección funcional, que es el control y supervisión jurídica de la investigación criminal. Entonces, el que plantea todas las necesidades jurídicas de la investigación criminal es el fiscal. El fiscal, correcto. Y el policía judicial se encarga de todo lo que es operativo. Nosotros al principio tuvimos que hacer reuniones para tratar de comprender el rol de cada uno, porque hay muchos fiscales que, tal vez sin querer o por sentir ese poder, se involucran dentro de la parte operativa del OIJ, o no atienden la experiencia que tienen los investigadores del OIJ, o no entienden el perfil de un policía investigador, de un investigador. Y eso sí es grave. Con el tiempo se ha ido subsanando. Entonces, si hay un éxito, es un éxito conjunto de la policía judicial y del Ministerio Público. Porque hay mucha gente que entiende el Ministerio Público lo confunde y con seguridad pública. Son cosas distintas. Entonces, si hay éxito, hay éxito. Y es de los dos. Y si hay fracaso, no es solo de la policía judicial. Hay fracaso también de los fiscales. Entonces, si ahorita vale la pena destacar, por ejemplo, la labor de la unidad de antisecuestros de la sección de delitos varios, que está excelentemente dirigida por un compañero de mucha experiencia. Y hay que destacar la labor policial. Pero debemos de pensar que ese éxito va a ser éxito solo si se logra una sentencia condenatoria. O sea, si se llega a juicio y esos tipos son liberados, todo lo que se hizo no sirvió para nada. Entonces, ahí viene también una comprensión de lo que es la evidencia. O sea, la evidencia es algo que a entender o que relaciona material o algo con un hecho delictuoso directamente. Evidentemente, esa evidencia la va a utilizar el fiscal para la acusación. Pero se va a convertir en prueba. No son pruebas. En ese momento no son pruebas. Es un término que están utilizando en el proceso y no. Son evidencias que se van a presentar ante el tribunal para ver si el tribunal las acepta como pruebas. Y si las aceptó, se convierten en pruebas. Y va a servir para que pueda haber una sentencia condenatoria que a su vez tenga un propósito preventivo para otros grupos delictivos decirles que efectivamente la policía y el Ministerio Público están en capacidad de identificarlos, localizarlos, capturarlos y lograr una sentencia condenatoria y que vayan a la cárcel a disfrutar de desayunos, almuerzo y comida tal vez pagados por los mismos familiares de los ofendidos. Pero bueno, ese es un tema para otro programa. Pero es la situación actual ahora. Don Fernando, perdone para que continúe y lo agregue dentro de la exposición que usted nos hace. Nos dice por acá la licenciada Claudia Reyes y es muy importante la pregunta de ella. Esto porque realmente todos queremos aparte de los aspectos legales también la parte de prevención. ¿Cómo podemos ayudar a la prevención? Dice, por favor, que nos diga en qué momento es más vulnerable la persona. Le dejo la inquietud para ver si usted en su exposición le puede responder. Claro, ahí vamos a eso. Entonces, vamos a ver, un secuestro generalmente involucra a una organización criminal. Eso quiere decir que se involucran varios delincuentes en el cumplimiento de este delito. Entonces hay etapas. Y lo voy a mencionar porque de eso lo pueden conseguir ahí los delincuentes en Internet. Pero hay etapas. Hay una etapa que es importante que es la selección del objetivo. Y aquí viene la prevención. Entonces la selección del objetivo generalmente, de acuerdo a la experiencia, se da por personas muy allegadas. O sea, amigos muy allegados a la familia. Que sacan información, obtienen información y se la dan a grupos delictivos. Claro, con propósito de obtener ellos dinero a lo que es predatorio. Luego están familiares. En muchos casos han habido familiares que facilitan consciente o inconscientemente datos sobre alguna persona. Y luego está algún empleado. Algún empleado o ex empleado en casos de empresarios. Entonces ya por ahí empieza la prevención. O sea, la persona tiene que ser cuidadosa y usar la compartimentación en ciertos casos para no ser o que no tengan conocimiento de muchas cosas sobre él, incluyendo sus hábitos. Actualmente, con la tecnología, tenemos todas las redes sociales que usted lo mencionaba ahora, pues no hacer alar de logros y que me pegué el acumulado. Ajá, exactamente. Hasta con las carcamonías que se pegan ahí en los carros con perros, cuántos perros hay, raquetas de tenis. O sea, la computadora, la portátil que tiene, se la pegan en la parte de atrás de los vehículos que yo digo, bueno, ¿a quién le interesa poner la manzanita de Apple ahí y computadoras Apple? Soy usuario de Apple, ¿para qué? Ahora, cuando las personas se vuelven vulnerables, por ejemplo, cuando salimos a hacer ejercicio, cuando salimos a hacer las compras, cuando vamos de paseo, qué sé yo, a la sabana, o al parque del Este, o al parque de la Paz, en fin, en fin. Todo ese tipo de situaciones, ¿cómo podemos estar atentos nosotros para no ser sorprendidos por algún grupo que también están haciendo inteligencia? Es muy importante destacarlo para los oyentes de Horizontes. La delincuencia no es que así, de buenas a primeras escogieron a quién recoger. No, antes de eso hay toda una labor de inteligencia. ¿Cómo podemos estar atentos nosotros? Para aplicar ahí, ok, entonces estábamos con la selección del objetivo, ok, hay que pensar, me decía Fran Rivero, una gente especial del FBI, que uno tenía que pensar como asesino en serie cuando tenía el caso del psicófato, entonces no entendía la situación. prevención. Entonces, estábamos con la selección del objetivo, ya puede pasar eso que hablamos, y ahí empieza la prevención. Luego va a haber otra etapa, que es la etapa de inteligencia, que tienen que hacer ellos. En esa etapa de inteligencia van a haber seguimiento, vigilancia, todas las operaciones de inteligencia que hace la policía, ellos lo van a tener que ejecutar. Entonces, aquí viene la capacitación que deben de tener los objetivos potenciales, empresarios o gente muy importante, para tratar de detectar ellos una situación de esas. O sea, estar atento, por ejemplo, cuando van hacia la casa con los retrovisores externos, con el retrovisor interno, tener una visión amplia posterior, no seguir las mismas rutas, todo eso es preparación, y hay una capacitación que se da para esas personas, una capacitación responsable. Entonces, esa etapa de inteligencia es sumamente importante. para la prevención. Digamos que en un momento dado ya eso no se detectó o no lo detectaron los protectores humanos que antes, bueno, yo no les digo guardaespaldas, pero que ya no cumplen una función solo de protección, sino también de inteligencia. Entonces, si no fue posible detectar eso, ya viene el cumplimiento de las otras etapas. Una de las etapas más delicadas que hay y que también hay una capacitación para que los señores que potencialmente puedan ser secuestrados la manejen es la etapa elevante. La etapa elevante es la etapa de captura, pero es sumamente violenta porque el objetivo o la persona que está acostumbrada generalmente a ser respetada, a ser tratada con mucha dignidad, un hombre que posiblemente si ese empresario está acostumbrado a dar instrucciones, a tener ese respeto, lo van a tratar como lo más bajo que pueda de eso. Entonces, la línea emocional que está horizontal se va a elevar de un pronto a otro y casi se va a volver vertical y eso lo tienen que manejar. y ahí hay una capacitación también. Hay que tener un control emocional, hay que tener el control total corporal porque si no un mal movimiento puede originar una catástrofe, una tragedia y eso sirve también para efectos de los bajonazos, los famosos bajonazos, tener una adecuada actuación en una situación de esas. Hay otra etapa ahí que es pasiva para el secuestrado, pero la tienen que saber manejar que es la etapa de bodega que es el lugar donde van a tener al tipo que también ya ha sido previamente localizado por los secuestradores y todo lo demás. Y aquí sí es importante una experiencia de una persona que yo admiro mucho, no puedo decir el nombre, una persona que fue secuestrada, pero fue impresionante la forma en que iba grabando él en su pensamiento, en su mente, en su cerebro todo lo que iba ocurriendo incluyendo el estado de la carretera. Esto tiene dos propósitos, uno facilitar luego a la policía algún dato pero el otro es estar ocupado y desviarse de toda la presión que deje en estar secuestrado. Lo digo a grosso modo para no entrar ahí mucho detalle. No, no, está bien y el tiempo ya se nos está yendo nos queda un minuto nada más de programa. Nos preguntan acá que qué es compartimentación. Según entendemos es la división de la información atendiendo diferentes criterios y atributos que ayuden a diferenciar de una u otra forma a concederle privilegios al usuario para acceder a ella. Es así, la compartimentación. Se ve de otro modo, o sea, lo que yo sé no lo sabe usted así de sencillo. Ok. Y en materia de antisecuerzos el empresario o la persona importante debe mantener alguna información solo él o que la sepa alguna otra persona. Ok. Ahí para no molestarlo mucho hay otras etapas pero que sí no es conveniente explicarla por este medio pero que en una capacitación la persona va a tener acceso a eso y casi que le va a garantizar la vida. Hay una etapa ahí que se desarrolla que le va a garantizar la vida y puede ser de mucho vamos a ver de mucha importancia para los compañeros de la unidad de antisecuerzos en un momento dado si ellos estiman que pueden utilizar eso y es sumamente importante pero eso lo dejo ahí y tal vez en otro programa podamos desarrollar más la situación para no molestarlo. Desde ya vamos a buscar una fecha usted y yo licenciado Gerardo Castaño para hacer la parte 2 si le parece después buscamos Campito en su agenda porque está muy interesante aquí no le he leído mensajes pero estaba contándolos ahora y superamos los 160 mensajes con apreciaciones de la gente el tema es muy interesante ya nos ponen la musiquita entonces tenemos que irnos y le parece que busquemos agenda para otra la segunda parte ¿le parece don Gerardo? Sí, claro todo lo que sea aportar en esos momentos es importante más bien yo le agradezco mucho el discurso No, no se preocupe gracias al licenciado Gerardo Castaño gracias al compañero en cabina por el tiempito adicional que nos dio el tiempo nos ganó les vamos a anunciar con tiempo la segunda parte seguramente para la próxima semana sobre este tema de los secuestros con el licenciado Gerardo Castaño este programa estará en unos 40 minutos en nuestro Facebook Facebook programa Radio Horizonte y en el canal de YouTube programa Horizonte buenos días y hasta pronto Pásala Pásala Los accidentes ocurren en cualquier momento afilia de emergencias médicas al 22904444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos conversemos emergencias médicas médico aturado Estás buscando telas de calidad para confección de uniformes TDCOR Textiles es tu solución te ofrecemos telas deportivas casuales microfibra y telas para pantalones TDCOR Textiles somos importadores directos empresa 100% nacional TDCOR Textiles celebramos nuestro 25 aniversario garantizándole los mejores precios y descuentos super especiales de aniversario no te los puedes perder estamos ubicados de la esquina noroeste del parque de Zapote 125 metros oeste amplio parqueo para más información llámenos al 22809534 o visita nuestra página web TDCORCR.com TDCOR Textiles tu aliado en telas de calidad Recuerde todos los martes aquí en Horizontes su programa de cultura ciudadana a las 7 y 20 de la mañana el programa La Voz Médica Unión Médica Nacional somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica Unión Médica Unión Médica Es la Unión Nacional